Cuando quieras, güey, mándame tu dirección, rompemos la madre, güey. Fíjate que hace recién estábamos platicando de lo de como ser tú mismo y tal. Siento que en algún momento a Félix se le tachaba en cuestión de... Pues es que ese güey como que, o al menos así lo sentía, no le cae bien a nadie. O sea, como que es el apestado. Es un güey difícil, es un güey mal encarado. Y siento que actualmente gracias a que ese güey como que ha respetado, yo creo que todos, ¿no? Pero como que en él ha sido muy claro como que deja ver esa parte cuando está mal, pues está mal, güey. Y siento que hoy en día es uno de los güeyes, no sé si de todos, pero quizá si pones en el top 3 de todos los del crew, yo creo que pondrían a Félix de ley. ¿En qué? En la cuestión de la confianza para poder compartirlo. Ah, sí, sí, sí. Ese güey sí es muy sincero en cuanto a sus reacciones y dichos, güey, ¿no? Si eres como, hey, no mames, tú eres un perro en vida cruel, tú te vas a mandar a la verga, güey. Y a lo mejor habrá quien se rea contigo para caerte bien, güey, que no pierdas su follow. Sí. Y Félix dice, a mí me vale la verga si me sigues o no, güey. Amigos, ¿cómo están? Pues, la verdad nunca me había sincerado tanto, siempre me han preguntado, ¿quién es tu favorito del crew? Hoy lo voy a decir, la verdad mi favorito del crew siempre ha sido Roberto Zen. Exactamente, soy yo, bienvenido sean. Y hay gente que se acerca contigo y te dice, oye, Félix, vi el stream donde hablas de la historia de los caballos dulce, que me gustó mucho, güey. Ah, pues, gracias, güey. Tampoco te va a decir, vete a la verga. Que no, o sea, también hay un Félix que te dice, ah, gracias, güey. Y hay un Félix humilde, güey, hay un Félix abajo, güey. Pero es que eso no lo entiende la gente, güey. Hay gente que va a llegar y te va a decir, ¿qué huele, pinche pelón, así como te llevas con el escorpión, güey? No está bien, güey. Sí. Me explico, o sea, no es que él sea mamón, es que él es real, güey. Y si a lo mejor a mí me dan el zape, güey, el día de mañana, y es como, pues, igual tampoco me río, pero tampoco soy como Félix, de cama, hijo de su pinche madre que trae, ¿no? A lo mejor yo soy como más, ay, güey, bájale tantito, ¿no, amigo? ¿Cuál sientes que es tu responsabilidad con el crew en estos momentos? ¿Con el crew? Con el crew. O sea, porque inevitablemente el crew va a existir hasta que un güey se muera y yo creo que todo el crew va a ir al velorio. O sea, ¿cuál crees que sea la responsabilidad que tú tienes hoy en día con el crew? Es que la pregunta está diversificada, está difícil y está fácil. ¿El para qué, cosa de quién? O sea, mi responsabilidad con el crew está marcada con el destino, güey, porque antes que ser el crew somos amigos, güey. Y antes de este pedo sabemos cómo empezamos, qué hacíamos, cómo nos divertíamos. Cómo entramos, todo. Y todo lo que ha crecido atrás de todo esto, güey, ¿no? O sea, dormir juntos, vivir juntos, viajar juntos, enojarnos. Desde que tú me has dado de comer, güey, hasta el grado de que tú le has dado de vestir. Desde el grado que esos güeyes se juntaron un día y ayudaron al otro. Sí, sí, sí. Que la gente no sabe realmente el 100% de las historias, pero aquí seguimos, ¿no? Entonces, si me lo preguntas como al crew, al crew una responsabilidad, no me siento tan comprometido, güey. Ok. O sea, si el día de mañana se quiere grabar algo, que se grabe, güey. Si el día de mañana nadie quiere grabar conmigo porque ya fue, que no se grabe, güey. Lo que no creo que se vaya o se quiera perder es realmente esa relación de amistad. De que independientemente de que tu canal lo fue o lo es o lo está haciendo, no te voy a negar una plática, güey, una salida, una chela, güey, porque ya no tengo tiempo. No, o sea, yo creo que eso cuando pase, que no sé si ya esté pasando, pero yo creo que todavía estamos como aún no lo hemos hablado o no se ha entendido bien con algunos. Porque incluso hemos tenido prejuicios, güey, ¿no? Cosas como de yo creo que este güey en la vida me vuelve a hablar. Y pasó rápido con Alex Montiel hace poco, güey. Nos invitó a su video. Para mí Alex Montiel es el mismo güey que conozco de hace años, güey. Siempre. Nos hablamos y nos llamamos igual. No es un güey que lo veas más arriba ni que te veas de abajo, güey. Y quizás eso es con todos. Quizás eso es con todos. Eso es con todos. Pero no hemos tenido ese tiempo y calidad de tiempo de decir, oigan, güeyes, partámosle tantito al crew. Seamos los unitecos, güey. Sí. ¿Dónde andamos, güeyes? Pero, sí, los tiempos yo creo que ahorita no dan para que... No, no se han dado, y menos con la pandemia. Y, por ejemplo, las oportunidades que tampoco puedes evitar, ¿no? O sea, si de repente este güey se va, no sé, por ejemplo, whatever, güey, se va a catar dos meses, güey. Pues ni modo que le digas, o sea, qué mala onda, güey. Qué mal amigo. No. Pero, por ejemplo, poniendo un hipotético plan. Alguien le dice a todos los del crew, tengo un proyecto, tienes que meter a seis cabrones, nosotros te sugerimos al crew para hacerlo. Pero, ¿tú crees que todos sí dirían al crew? ¿O crees que alguien diría, no, yo quizás lo hago con tal y tal y tal? Yo creo que todos dirían que sí, pero todos primero van a pensar en sí mismos. O sea, antes de decirte es el crew, creo que te van a decir cuándo, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ¿cuándo? Porque creo que en esas fechas ya no estoy, creo que en esas fechas salgo, creo que en esas fechas pasa, creo que en esas fechas. Esa sería la primer variante que nos ha bloqueado por completo. Una vez que todos digan, ¿todos pueden el 25 de abril? Sí. Yo creo que viene la segunda pregunta. ¿Y quién no quiere? ¿Pero yo no cuenten conmigo? O sea, la pregunta ahí es, ¿quién crees que no esté dentro? Pues es que depende del proyecto también, güey. Sí, sí, sí. Porque si te digo, es ir a grabar un video con, no sé, güey, de comiendo chicles con los polinesios, pues seguramente no vamos a ir, güey. La verdad, ¿no? Pues quién sabe, güey. Son buenas visitas. No, güey, o sea, digo, lo digo en serio no porque sea mal video, mal concepto, sino porque nos hemos dejado tanto de ver, tanto tiempo, y hemos dejado tanto de hacer, que cuando regresamos, regresamos en una cosa ajena, que no era nuestro estilo, y nada más por exponer. O sea, yo creo que si el día de mañana regresamos por alguna buena razón o mala, o va a ser porque no se va a grabar y somos amigos y queremos platicar cómo nos ha ido, o va a ser porque es un proyecto nuevo que seguramente no es Max Men, que seguramente no es Adultescentes y que te juro por Dios que no es Pelusa, güey. Porque también esa gente no entiende el pedo, así de que, ¿y regresará esto? ¿Por qué no regresan las series? ¿Por qué? Porque la neta, güey, si regresáramos, regresaríamos con algo yo creo que muy chingón. Y ahora, en este... No hay tiempo para organizar eso. En esta parte, justo. No va a regresar esas series porque digamos que el crew de Chespirito, por ponerlo muy burdamente y ni de pedo, pero en una cuestión de... Tú ubicas al mejor crew de Chespirito y ya todos serán unos señores. A nosotros el mejor crew nos tocó siendo unos morros. Adolescentillos ahí, chabiales. Y hay muchos crew muy cabrones y están haciendo cosas muy padres y todo, ¿no? Hay unos que no. Sí, sí, hay otros que no. Pero en esta parte, en donde digamos que ya tu mejor versión como grupo, hoy en día ya la tienes. Ya la tienes, che. ¿Quién sabe lo que podamos hacer después? Sí, claro. Siempre hay que pensar que podemos hacer cosas muy cabrones. Pero ya hay un crew muy bonito que duró mucho tiempo, ¿no? Fueron cinco videos. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál consideras que es tu responsabilidad como tú? Dentro de las redes, dentro del internet, ¿cuál es tu responsabilidad con todo lo que has vivido? Lo que sabes que tienes, ¿cuál sería tu responsabilidad? Pues está cabrón. O sea, mi primera responsabilidad, aunque no quiera, pues por algo me siguen. Y me siguen por la Yoli, güey. Y me siguen por Pablo Reyes y por cosas que salieron. Y por eso te siguen. Por eso sigues a Adal Ramones, por el monólogue, ¿no? Y por la entrevista de Jordi. ¿Cómo se llamaba? Su espacio de Jordi. El sketch. El reportaje. El reportaje de Jordi. Y por la verdad de los invitados. O sea, había una construcción de algo que todos los días podrías consumir y estaba feliz, güey. Yo creo que igual pasó con nosotros. O sea, yo sé que Félix es el esto, pero lo quiero, güey. Yo sé que Fede es lo otro. A mí me caga, pero también lo veo. Y a lo mejor no me gusta a mí este personaje, pero me gusta el otro. Al final de cuentas, lo que te gusta es la construcción del trabajo en conjunto. Sí, sí, sí. El proyecto. O lo que dices, el chavo. ¿No? A lo mejor Kiko en persona era un mamón, pero pues podías ver el chavo y te rayas, güey. Sí, sí. Ahorita ya fuera de cada uno, pues güey, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que yo creo que ya no, ¿no? Por ejemplo, voy a dar firma de autógrafos en Plaza Universidad mañana vestido de Quique. Yo al chile sí iría nomás para burlarme de ti, güey. Pues sí, güey, un chingo de gente iría por la nostalgia, güey, por burla, por todo. Y por decirte, ¿y qué pasó el crew? ¿Cuándo traes al Fede, güey? Te lo hubieras traído, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay chingos de cosas encima. LK Network Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación